¡Hola, amores! En este video voy a enseñarles una de las prendas favoritas que me he encontrado en la segunda Ropa para ir a montar Y es que ustedes siempre preguntan que dónde compré esto y el otro Y casi siempre les contesto que es de la segundita Pero es que honestamente a mí me encanta ir a las segunditas Y más cuando me encuentro ropa para ir a montar, así ropa que sea, pues, para ir a montar, ¿verdad? Western Empezando con este overall, este overall está bien bonito Bueno, se me hizo bien bonito a mí Y me lo encontré en el área de las niñas Este overall es, bueno, de mezclilla, como pueden ver Tiene dos botones arriba como pechera se llama Ay, no estoy segura Pero tiene un pocket en el área del pecho Y también tiene un pocket en el lado de la pierna Este overall, bueno, no tengo blusa abajo Ignoren mi brasiel Pero me hace bien precioso este overall Y cuando yo voy a las segunditas Yo reviso en todas las secciones Porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar También en los lados tiene zippers Y tiene unos botones para que te lo puedas poner más rápido Me queda bien largo Me arrastraba esto overall Pero lo moché de abajo así para que me quedara Y lo combiné con unas botas blancas Vamos con el segundo outfit Pantalón y blusa son de la segunda Esta blusa Esta es una de las blusas de las que más me han preguntado No la agarré ¿De dónde es? Bueno, me la encontré en la segundita En Goodwill Y es de Levi's Esta blusa no creo que sea vintage Pero estaba bien bonita Ya la miré Estaba ahí en gancho, pulgada Y dijo Jenny, llévame contigo Es de Levi's Está media larga Yo me la amarré Nomás para que me quedara mejor Tiene los snap buttons Clásico del western wear Los pantalones Igual también de la segundita Le falta uno de estos para poner el cinto Ya estaba feíto Yo solo moché Y bueno, son usados los pantalones Pero esos son mis favoritos Pantalones Cada vez que yo me encuentro pantalones de este estilo Mom jeans En la segundita Yo me los llevo Y es que son bien cómodos para ir a montar Prenden la cintura alta Y están cómodos porque están Wangos Y aquí le estoy hablando El becerrito Pero nunca me hace caso Tercer outfit El pantalón Si es De la segunda Pero no la blusa No sé que se me quedó ahí en la blusa Creo que es popó de Pajaro Pero esta blusa es de Shein Y este Nomás quiero enseñarles Que a veces Los pantalones Vigitas que se encuentran En la segunda Los puede combinar Con alguna blusa bonita Esta Como les digo Es de Shein Nomás que se me sale El parecido Ahí disculpen Pero el pantalón Es de Levi's Y me lo encontré En blanco Y dije Me lo tengo que llevar Está muy bonito Está bien cuidado No está manchado Me queda bien largo Igual como todos los otros pantalones Pero este Si no lo he echado Nomás lo doblo para adentro Y lo estoy combinando Con unas botas blancas Nomás que No se ven Número 4 Este outfit Igual También blusa Pantalón De Goodwill Y igual Con los pantalones Wranglers Como les digo Siempre que veo Un pantalón de estos Me lo llevo Porque son bien cómodos Para ir a montar Aunque se vean Feitos Verdad Pero les gusta Está muy cómodo Y este Igual me queda largo Y lo doblo de abajo Pero La blusa Esta es Una de mis blusas Favoritas Que me he encontrado En la segundita Tiene caballos Y espuelas Esta blusa La tuve que incluir Porque es Una de mis favoritas Y no podía faltar En este video Alfe Número 5 Esta blusa La encontré En la sección De las camisas De niños Y me costó 4 dólares Bien bonita Bien western Como pueden ver Bien vaquera Tiene los botones De perlas Me queda bien larga Y solamente La amarro Para que me quede Más cortita Pero Ay los detalles Los detalles De esta blusa Se me hacen Bien 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 Pero bien preciosas Y si Esta es una de mis Blusas favoritas La tengo con este pantalón Que en su momento Me costó un ojo De la cara Pero ahorita Estos pantalones Ya los pueden Encontrar más baratos Se llaman The riding pants Del American Pearl Y estas botas No voy a incluir Estas botas Pero bueno Van con la blusa Estas botas Me las encontré Igual también En la Goodwill Creo que Como 5 o 6 dólares Y bueno Son rojas No las pude dejar Con el afe Número 6 Bueno Con este afe Ya Yo ya me veo Lista para Valar la quebradita Está bien Bien retro Con el pantalón Y el chalequito Este chalequito Bueno Está bien bonito Tiene fringe En la parte de abajo Es suede Este pantalón Me lo Cuando lo miré Se me hizo bien preciso Por los detalles Que tiene en frente Y atrás Pero lo único Que tiene Es que me queda Bien grande Nomás que no lo pude dejar Porque pues Está bien bonito Y pues Nunca me encuentro Un pantalón así Bueno Se me hizo bien Curioso el pantalón Entonces me lo traje Y lo estoy combinando Con esta Sombrero Este sombrero No es de la segunda Pero Lo compré Como tipo Tianguis Online Era de una Vigita Que estaba Veniendo sus cositas Y yo fui La visité Y se lo compré Y bueno Pues ya Este sombrero Ya lo tengo yo Pero Muchas gracias Por ver mi video Déjenme saber Si quieren más videos De este tipo En serio Que tengo mucha ropa De la segunda Que todavía Puedo continuar Este video Y lo puedo hacer Más largo Pero aquí en Arizona Ya paso los tres dígitos Y está bien caliente Afuera Entonces Yo me despido Gracias por ver mi video Y los veo Hasta la próxima Bye Bye